hola qué tal cómo están todos y todas ustedes amigos y amigas te doy la bienvenida a este canal icitel de moda fíjate que hoy ando aquí en esta tienda de bolsas pues importadas bolsas para dama bolsas de moda bolsas muy bonitas bolsas pues económicas bolsas para hacer negocio o también para que puedas comprar pues de una pieza aquí te dan precio de melodeo y también precio de mayoreo para que pues puedas emprender con estas bolsas pues que si están muy de moda muy bonitas bolsas de calidad que son pues de fácil venta por los mismos de sus diseños porque tiene muchos diseños muy bonitos diseños únicos y muy modernos hola te doy la bienvenida a este canal icitel de moda fíjate que hoy me encuentro aquí en la plaza importachina en este local de bolsas bolsas para dama y ahorita nos va a atender la señorita como te llamas hola nena jenny jenny hola jenny dime por favor cómo se llama tu tienda estamos aquí en plaza importachina nuestro local es bolsa susana bolsa susana qué número tienes aquí adentro es el 18 y el 20 a un lado de las escaleras ok para que ustedes puedan dar qué dirección tienes es correo mayor número 66 correo mayor número 66 en el centro histórico de la ciudad de méxico pues ahorita ella nos va a enseñar o nos va a estar mostrando un poco de lo que venden aquí en bolsas bolsas pues muy bonitas bolsas de buena calidad bolsas importadas bolsas a buen precio este que horario tienes aquí en la tienda el horario que tenemos nosotros es de lunes a sábado de 9 de la mañana 6 y media de la tarde de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde haces envíos a todo lo que es la república mexicana ajá se te manda el cartón de bolsas ajá y tu compra mínimo tiene que ser de mínimo de tres mil pesos el envío tiene un costo de 350 aunque y si me dices tu número de whatsapp miren amigos mucha variedad mucha bolsa muy bonita además si también a buen precio para que ustedes pues puedan hacer negocio o si también prefieres pues venir a comprar de una pieza aquí también te la venden desde el número de whatsapp es 55 7 8 6 6 5 6 6 2 a ok para que ustedes puedan hacer pedido y pues hace envíos a toda la república mexicana está en cuánto está en 65 1 50 mayor 50 mayor ok está barata los tenemos en rosa ajá en azul negra camen ok y la más pequeñita lo tengo en camen vino palo de rosa menta azul y la más pequeñita cuánto cuesta es el mismo es el mismo precio 50 mayor ok y tengo portas celulares cuáles son los portas celulares portas celulares viene por ejemplo este se me acaba de llegar bien en 80 pesos 1 60 mayor eo para tu celular y viene con la transparencia en la parte de atrás para que tú puedas manipular tu celular sin tener que sacarlo a sin tener que sacarlo ok ok se me llegó en un negro vino camens y ese qué precio tiene este está en 80 y 60 mayores mayores o ok ok pues muy útil además todo en una en una bolsita tengo también estos que me acaban de mirar son embordados ese trae tres piezas que es el tarjetero su monedero viene con el espacio para las tarjetas y la parte de atrás también trae una bolsita ok y su precio es de 151 130 mayoreo mayoreo ok ok pues sí variedad aquí en las bolsas en las carteras en las mochilas miren vengan visiten la tienda que más nos muestras tengo la mochilita intermeable que me acaba de llegar viene con tres piezas ajá de igual manera viene con su bolsita su cosmetiquera pequeña tiene 1 2 3 4 cierres ajá y viene amplia y viene tela impermeable ok así para que no se moje y se pueda también lavar fácil no con un trapito se puede ajá y esa en 130 y 110 de mayoreo de mayoreo ok de negra rosa azul marino camel y violeta ok variedad también en los colores qué otra cosa tienes aquí en tu tienda de ese lado igual tenemos mariconera es igual le puedes quitar la correa larga para usarla con el bolso de mano ajá igual tiene varios compartimentos teletempermeable ajá y también en varios colores varios colores en palo de rosa rosa uva camel negra miren y también de adentro viene amplia otro compartido otro compartido ok miren para que le pongas ahí la credencial esta es de 125.1 105 mayoreo mayoreo ok 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 qué más nos muestras de ese lado también tengo lo que es la mochila de piel contacto piel ajá esta viene en tres compartimentos viene con su solapa trae uno hay un brodera y después de dos tres compartimentos ok viene con cierre en la espalda de igual manera viene reforzada ajá esta tiene un costo de 251 220 mayoreo ah ok y hay colores tengo gris kaki negra camel roja y blanca ah ok la blanca es la que está en la bolsita no 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 la tengo ah ok pensé que estaba en la bolsita porque era blanca esas que vienen así vamos a traer en su cubre polvo precisamente para que no se manche el pelo la bolsa ajá ok y esas son de moda no esas se están usando mucho esas bolsitas o mochilitas en la parte de arriba tengo todo lo que son las mochilas antiguas que tienen con el cierre en la espalda ajá la ajá ya sea que tenga bueno tengo modelos con bolsa en frente o sin bolsa tienen un costo de 155 menudeo 135 mayoreo ah ok es como la negra y la la camel toda la parte de arriba de la de cuadritos hasta arriba ajá todas esas son mochilas antirrobo ok y además baratas les va a salir barata la bolsita este lado de la parte de abajo tenemos todo lo que ser corto asegurado de igual manera ajá viene igualmente esta viene tarjetero no que la ibas a comprar tiene con la transparencia en frente aquí viene tarjetero ok si para que metan ahí todas sus tarjetas su credencial metan la tarjeta del metro que ahora ya no va a ser con boleto ahora va a ser pura tarjeta pura tarjeta ajá y esas están en un precio de 90 menudeo y 75 de mayoreo 75 de mayoreo mayoreo cuantas piezas serían son 3 piezas mismo modelo diferentes colores o surtido de tienda 8 piezas se te respeta precio de mayoreo ah ok esa viene con 3 cierres de igual manera viene con transparencia en la parte de atrás para el celular ajá y su tarjeta ah miren ajá ese lo trae aparte y ese también 90 de una pieza 75 mayoreo y también viene en colores ajá esa la tengo en camel en rosa y negro tengo este que viene en combo viene con su cartera tarjetero la parte de la frente de igual manera trae tarjetero ajá visita la tienda ahorita tiene mucha mercancía de modelos nuevos le acaba de llegar pues sí muchos modelos muy bonitos modelos con los cuales se puede hacer negocio modelos vendibles porque todo es lo nuevo que está llegando de esta temporada esta tienda pues hace envíos a toda la república mexicana ya te mencioné el whatsapp entonces pues visita aquí muy céntrico cerca del metro zócalo pues te agradezco por ver el video suscríbete a este canal aizitelcbmoda me despido te agradezco verdad tu atención suscríbete comenta comparte activa la campanita regálame un like y nos vemos hasta la próxima gracias 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 gracias